Música Música Sib ox y gos Música Sib ox y gos Pude para ir a sus pequeños Porque viene por ahí La pirotecnia Y no nos hacemos responsables De alguna quemadura Ajena a la pizoneada Música I can't decide what's wrong, what's right, which way should I go Let me know what my heart was telling me Don't know what I'm feeling, is this just a dream? Oh yeah, only I can read the signs in front of me I can't wait to know what I'm feeling, is this just a dream? Oh yeah, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it Oh yeah, only I can't believe it Every word, every hour, I've found it I can't believe it, I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it I can't believe it, only I can't believe it ¡Gracias! 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 Y así le damos la bienvenida por ahí a la mamá de la Quinceñera ¡Gracias! Deja hacer más en la vista, vamos ahora ¡Gracias! Vamos que hay que celebrar tus quince años Es una edad rígolosa, vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor, vamos, que ya es tan bueno para ti, que te vas del amor. Y de esos aplausos, mi gente, de bonita para la quinceañera y su señor padre. Gracias. Es una edad rígolosa, vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor, vamos, que ya es tan bueno para ti, que te vas del amor. Y el señor son muchos y es una sentencia, más y es un poquito, y es un día de hoy, fue finalmente de la presencia del máximo, del divino amor. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencias a Jesús que te explora, y cuando Él decida quién me va a contarte, tengo fe en que sea el amor. Quince años son muchos y pienso en noventa, cien más son poquitos y pienso en vivir, para verte alegre, para verte alegre, para verte alegre, y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sueño. Y por Cateria y velo en que realized, dice que counties en ellos, cerrarme el premio de tu ciudad, y reclamarán el premio de tu Savarela. Y se realizó la ilusión, y de eso, que demographics en el punto, y le decida quién mami, Vamos, y ahora que es tan bueno para ti, ya sea el de... ¿Clare solo en la clase, fútbol en el país? Vamos por ti, es santo el mar, es privadas del amor. Y que se escucha fuerte, fuerte, que se escucha un aplauso con la roma, la bien señora Pagota, y su papá, su señor Padre. Gracias por ver el video.